Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprensión, amor en el pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna de entestín El destino te ha desaparecido Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bandolea, bandolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bandolea 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 Bandolea